Hola hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal yo soy Lili el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer nuestra ceja para que se vea con ese efecto de pelitos como ustedes pueden ver aquí pues yo les estoy mostrando mi ceja como la tengo muchas veces la utilizan o la hacen con jabones de diferentes tipos pero en una ceja tan escasa como la mía es muy difícil hacerla con jabón ya lo he intentado porque como ustedes pueden ver no tengo el suficiente vellito donde pueda quedarse el jabón incluso ustedes pueden ver hay partes donde tengo huecos y partes donde de plano ya no salió mi ceja entonces pues les voy a mostrar otra forma de cómo hacerla yo voy a estar utilizando este pegamento dúo de la marca AND me gusta porque es muy práctico, es libre de látex y además tiene este pequeño como aplicador que nos va a funcionar muy bien para aplicar el pegamento también voy a estar utilizando un spoolie o un cepillito para cejas si no tienen yo estoy utilizando este que es un aplicador para rimel y es muy práctico porque además lo pueden estar lavando y lo pueden reutilizar vamos a comenzar primeramente les voy a mostrar cómo lo hago yo sin maquillaje a mí no me gusta hacer esta técnica antes del maquillaje ahorita les voy a comentar por qué pero les voy a mostrar para que ustedes puedan ver cómo es la técnica cómo debemos de aplicarlo y lo que aquí les muestro que del otro lado de la ceja al lado izquierdo tengo muchísimo más vellito entonces también se me dificulta un poquito más con el jabón voy a tomar un poco del pegamento y lo voy a estar aplicando sobre los vellitos no importa si manchamos también la piel no hay ningún problema pero vamos a tratar de hacerlo sobre los vellitos ya que pues como les comento son muy poquitos entonces se dificulta un poco más hacerlo con jabón porque pues en dónde va a quedar atrapado ahí el jabón si no hay donde se quede lo vamos a peinar antes de que seque como ustedes pueden ver al momento de irlo peinando se comienza a secar con el otro lado voy a presionar un poco hacia arriba lo voy girando para que no se quede pegado y no se empiecen a formar como costritas con la puntita voy presionando todos los vellitos que queden levantados y aún así como tengo vellitos muy muy pequeñitos porque la verdad tengo años sin sacarme la ceja y la verdad por más que me la dejo no crece es todo lo que crece ya hasta ahí creció voy a tratar algunos otros tratamientos para ver si crece entonces pues vamos a presionar solamente los vellitos como les comento tengo unos vellitos muy pequeñitos entonces estos les voy a volver a colocar un poco de pegamento porque al quedar paraditos si se ve un poquito raro ya al momento de estarlos maquillando además se estorban y si te los llevas de encuentro por decir con la pomadita se ve rarito o queda rarito el vellito entonces para que no se me siga quedando pegado ustedes pueden ver que limpie la parte de atrás con una toallita húmeda para que quitarle el resto del pegamento y que no se me vaya a quedar pegado pues el palito o el spoolie en la ceja porque si se queda pegado luego te traes el pegamento que ya habías aplicado y además se empiezan a hacer como costritas y lo único que hice pues fue presionar y ustedes pueden ver ahí ya se ve un poquito más hasta de ceja ya que está muy muy compacta voy a poner un poquito de polvo compacto para que ustedes puedan ver el porque no me gusta porque ustedes al aplicarlo el polvo compacto o maquillaje encima queda así como esta forma como pastosa entonces no me gusta voy a limpiar nuevamente mi ceja esto les recomiendo también a ustedes hacerlo antes de realizar su ceja para quitar cualquier residuo de crema aquí yo ya tengo mi base mi contorno y todo entonces ahora sí después de la base voy a comenzar a hacer mi ceja como les digo pues voy colocando el pegamento aquí sí trato de no tocar tanto la piel sino más bien los vellitos como ustedes ya lo habrán intentado una vez antes pues ya tendrán mayor manejo del pegamento y ahora sí voy a tratar de que con una sola pasadita quede pues el diseño de ceja que yo quiero hacer esto es llevándolo todo hacia arriba así es como se está utilizando la ceja el día de hoy y como ustedes pueden ver no te traes el maquillaje no se empiezan a hacer grumitos ni nada entonces con la punta del spoolie voy a ir presionando para que esto se quede pegado y se quede ya todo compacto en la piel para esta técnica voy a estar utilizando esta brochita de MAC que es la 263 me parece vean la puntita es muy muy delgadita y muy finita también voy a utilizar esta pomada de Gok que es en este tono que la verdad es como un tono medio pero al mezclarlo se hace un poco más claro entonces voy a utilizar también esta pomada de Inglot y lo voy a estar mezclando con este Duraline para hacer una cremita y lo voy a estar mezclando aquí en esta paletita que aquí ya tenía la mezcla hecha solamente sigo colocando el Duraline para que esta se haga líquida aquí la primera vez utilicé los primeros trazos lo estoy haciendo directamente con la pomada sin haberlo diluido con el Duraline y ustedes pueden ver que vamos a ir aplicando trazos un poco más gruesos con la finalidad de ir tapando pues los huequitos que yo tengo aquí de este lado de mi ceja después ya los trazos los estoy haciendo ya más líquidos o sea con la pomada más aguadita y con la punta como pueden ver casi no apoyo el pincel sino que solamente la puntita o la esquinita del ángulo del pincel es lo que estoy tocando mi piel con esto para que se quede la línea más delgadita más finita y aparte como está mezclada con el Duraline pues es más líquida la fórmula y nos permite hacer trazos muchísimo más delgaditos aquí la idea es que nos queden trazos diferentes como pueden ver yo comencé de la parte de abajo de mi ceja hacia arriba como si fuésemos delineando y después hice los trazos de arriba como si la ceja al momento de peinarla quedaran los vellitos ahí flotando a la altura de mi ceja mi frente por ejemplo y ya de ahí vamos formando la ceja tratándote que también queden unos huequecitos para que así se vea muchísimo mejor el efecto y pues la forma de la ceja obviamente ya la hacemos al gusto de cada quien y dependiendo de la forma y el estilo que a cada quien nos guste pero como ven aquí sería el mismo procedimiento en lo que es en la colita de la ceja para que esta también pues quede muy parecida al resto y no hacerla de aquí hacia la colita no hacerla compacta y como pueden ver aquí yo ya terminé mi ceja y la clave desde un principio es la forma en que nosotros pegamos nuestra ceja a la piel para así de esta forma tener exactitud de dónde vamos a ir rellenando la ceja y en dónde vamos a ir dejando huequitos también pueden utilizar los dos pomaditas que utilicé por separado para que así queden de un color unos vellitos y de otro color otros vellitos y se ve muchísimo más realista y bueno ya por último pueden definir su ceja y aplicar sus sombras aquí yo les voy a dejar ya el resultado para que vean en fotografía cómo se ve se ve mucho mejor en fotografía y en persona y bueno ya sería todo por el video del día de hoy espero que les guste si es así no olviden suscribirse al canal seguidme en mis redes sociales tanto en instagram como en facebook me encuentran como arroba lily mecott y nos vemos en un próximo video bye bye